Hola, buen día. Bienvenidos a este tercer video de la serie RPG Maker MZ. Si tienes dudas sobre el proyecto que estamos desarrollando, puedes consultar el texto que está en la descripción del video. Continuando en donde nos quedamos, ahora lo que voy a hacer es crear diferentes mapas para poder darle vida a la secuencia que se va a desarrollar en este proyecto. Anteriormente, creamos este mapa utilizando las herramientas de diseño de mapa. Ahora, para agilizar el proceso, voy a utilizar las herramientas para cargar mapas prediseñados. Esta es una herramienta muy útil porque nos permite crear nuestros mapas, guardarlos y cargarlos para poder reciclar los recursos y nada más hacer pequeñas modificaciones para poder agilizar el trabajo de nuestro proyecto. Entonces, lo que hago es irme al apartado de mi proyecto, puedo darle clic a un mapa que ya está creado o puedo crear un mapa nuevo o puedo directamente darle clic donde dice cargar y buscar entre los prediseñados o los guardados algún mapa que quiera cargar. En este caso, voy a utilizar este, el de Pueblo de Montaña, bueno, porque se asemeja un poquito a lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, voy a cargar este mapa. Ya se fijan, cuando cargo el mapa, automáticamente me carga una serie de eventos. Estos eventos no están programados, simplemente están ahí, existen, pero todavía les falta que los programemos. No se preocupen por los eventos, lo veremos más adelante. De momento, vean que ya tenemos nuestro mapa, entonces ya tenemos nuestro mundo. El objetivo es que cuando el jugador entre en contacto con este pobladito, aparezca a la entrada del poblado. Eso lo vamos a hacer precisamente por medio de los eventos. Ahora, ¿qué seguiría? Tengo mi jugador en este poblado y lo que quiero es que, en base a algunas pistas que van a dar personajes, que se les conoce como NPCs, en este poblado el jugador va a encontrar una manera alterna para poder llegar a la ciudad, ¿verdad? El objetivo, recordemos, es entrar a esta ciudad. Entonces, para eso, se me ocurre que podemos poner una, como si fuera aquí adentro, una casa abandonada. Recuerdo que, le doy otra vez a descargar. Había una casa abandonada, sí, aquí está. Esta es una casa abandonada. Puedo manejar que en la casa abandonada haya algún pasadizo secreto a un calabozo, ¿sí? Entonces, lo siguiente, ya tengo mi mundo, entraría al poblado, entraría aquí, hablaría con algunos NPCs que le darían pistas de que, al ingresar aquí, se iría a esta casa abandonada y, en alguna parte de la casa abandonada, estaría algún pasadizo secreto para ingresar al calabozo. Ahora, para el calabozo, repito el proceso y, eh, ah, mira, esta, precisamente esta. Vamos a utilizar cueva de piedra. Le voy a dar a aceptar, ya tengo el calabozo. Cuando ingrese por el pasadizo, voy a poder, a lo mejor aquí poner una, aquí es el ingreso y acá es la salida. Y esta salida me llevaría adentro del poblado principal, que sería este. Entonces, lo siguiente sería ahora un mapa para el poblado. Entonces, vamos a cargar ahora el mapa para nuestra ciudad principal. Le damos de nuevo, cargar mapa. Y vamos a poner una ciudad normal. Ahí está. Este mapa de aquí ya lo podemos eliminar, no le vamos a dar uso, nada más para que no esté haciendo mosca. Con esto tendríamos, básicamente, todos los mapas que vamos a utilizar para este proyecto. Entonces, ahora bien, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero? El personaje principal debe de ingresar al poblado, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, se les llama eventos. Estos eventos van a ser eventos de transportar. ¿Por qué de transportar? Bueno, porque cuando el personaje o el jugador toque esta celda, lo va a transportar a otra ubicación. Que en este caso sería al otro mapa. Entonces, vamos a probar, transportar. Me pregunta la ubicación y la dirección. Le voy a decir que me lleve a la ciudad normal. Le voy a indicar en qué punto deseo aparecer. Me genera mi OCD, el hecho de que entre por abajo y aparezca arriba. Pero bueno, quiero que aparezca en este punto. No, perdón. Lo voy a poner aquí en este punto, en medio. ¿Por qué? Porque aquí voy a poner los eventos de salida. Voy a poner que cuando ingrese, aparezca en este punto. Ciudad normal. La dirección en este caso, voy a poner que el personaje esté observando hacia abajo. Porque va a entrar desde arriba. Le doy a aceptar. Puedo dar control C y control V para cambiar el evento. Y ponerlo que cubra toda la imagen de la ciudad. Entonces, si el personaje toca aquí, aquí, aquí o aquí. Al final de cuentas, lo va a llevar adentro de la ciudad. Vamos a hacer la prueba. Voy a darle aquí para probar. Tengo mi personaje. Y listo, ya quedó. Ahora, obviamente, para salir, pues no voy a poder salir. Este evento lo que hizo fue que me transportó este punto. Pero ahora tocaría programar otro evento para que cuando el personaje, el jugador, toque estas celdas de aquí. Lo transporte de regreso al mapa del mundo. Y lo voy a hacer de la misma manera. Me voy al mapa de la ciudad normal. Me ubico en la celda donde quiero programar el evento. Le doy clic derecha. Crear evento predefinido. Transportar. Y ahora le voy a decir que me mande al mundo. Como la entrada está por arriba, voy a poner que aparezca igual acá arriba. No sé, como que me hace sentir incómodo que aparezca abajo, siendo que la entrada está arriba. Pero así lo voy a hacer. Aceptar. Entonces, cuando toque esta celda, lo va a llevar a donde le indiqué. Voy a copiar este evento para que aparezca en las tres celdas. Así es imposible que no funcione, ¿verdad? Si lo dejo solamente aquí, el personaje puede estar parado aquí y no va a pasar nada. Entonces quiero que ocurra cualquiera de estas tres celdas. Vuelvo a ejecutar. Hago la prueba. Ingreso. Y salgo. Ahora básicamente voy a hacer lo mismo con el mapa de esta zona. Para que funcione igual. Vamos a hacer lo mismo. Me voy a regresar ahora al mundo. Aquí voy a poner transportar. Le voy a pedir que me lleve al pueblo de montaña y que aparezca aquí. Porque aquí voy a poner el evento de salida. Aquí voy a aparecer cuando entre al pueblo de la montaña. Aceptar. Pueblo de la montaña. La dirección. Ahora va a ser hacia arriba. Son detalles, ¿verdad? Pero al final de cuentas no pasa nada si lo dejan así. Ya tengo el evento de entrada. Ahora voy al pueblo de la montaña. Y aquí abajito voy a poner el evento de salida. Me voy a enviar a mundo. Voy a aparecer aquí. Y va a estar mirando hacia abajo. Aceptar. Ya tengo el evento de salida. Voy a guardar. Muy bien. Ahora seguiría la casa abandonada. Les decía, como utilizamos un mapa precargado, ya tenemos aquí unos eventos. Entonces podemos utilizar esta ventana y generar nuestro evento aquí. ¿Qué es lo que queremos? Que el evento se genere cuando se toca el jugador. ¿Qué es lo que quiero? Quiero transportar al jugador. ¿A dónde lo va a transportar? Lo va a transportar a la casa abandonada. En este punto siempre adelante. ¿Por qué? Porque siempre voy a querer uno de salida. ¿Verdad? Lo va a transportar adentro de la casa. La dirección va a ser hacia arriba. Transición. Ahora está bien. Esta es otra forma de hacer las transiciones de un mapa a otro. Si se fijan, esto es un poquito más complicadillo. No hay problema. Más adelante cuando veamos opciones avanzadas, nos daremos el tiempo de revisar todo esto. Ahorita de momento, dijera Jack el destripador, vamos por partes. Entonces entramos por medio de este a la casa abandonada. Salimos de la casa abandonada. Transportamos al pueblo de montaña en esta zona de aquí. Aceptar. Aceptar. Y parece que ya quedaría. Ahora vamos a probar los cambios que hemos realizado hasta ahorita en cuanto a las transportaciones. Le damos clic al botón para probar. Nueva partida. Muy bien. Probamos en la ciudad. No hay problema. Entramos al poblado. Entramos a la casa. Sin problema. Parece que todo está bien. Y. Muy bien. Ya tenemos las transiciones. En el siguiente video veremos lo del ensamble con el mapa de la cueva de piedra. Porque quiero hacer algo diferente ahí. Quiero empezar a utilizar preguntas y NPCs. ¿De acuerdo? Es todo por este video. Gracias y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.